A finales del 2020, la relación de amistad y relación comercial que entablaron Chiquis Rivera y Mr. Tempo causó un gigantesco revuelo mediático, principalmente porque en esos días, Chiquis Rivera acababa de anunciar su separación de su todavía esposo Lorenzo Méndez. Meses después de que esa relación parecía ser muy cordial y con un enorme futuro por delante, podría estar al borde de un gigantesco conflicto legal. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Recordemos que hace muy poco Chiquis Rivera llamó a Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo, un mentiroso y aprovechado, dejando completamente nula la posibilidad de lanzar un tequila con él, como supuestamente se tenía previsto. Ahora, a través de medios de comunicación, Mr. Tempo ofreció una entrevista, asegurando que el tema ya está en conversaciones con sus abogados, debido a que hubo un supuesto incumplimiento de contrato. Con sus propias palabras, este empresario mexicano comentó, Mis socios están en conversaciones con esa persona, no sé qué vaya a pasar. ¡Wow! Después de haberse dado tremendo beso y que todas las redes sociales hablaran de ellos, ¿Ahora Mr. Tempo ni siquiera quiere mencionar el nombre de Chiquis? ¡Vaya, vaya, vaya! En noviembre pasado para la revista TV y novelas, Mr. Tempo dijo que Chiquis Rivera era una persona espectacular y confesó todas las intenciones que tenía con la también empresaria. A través de esta revista de espectáculos, Mr. Tempo aseguró, La invité a la apertura de una cantina en Santa Mónica. Vino a la cena, le planteé el proyecto del tequila y le gustó la idea. La única traba que tenía es que su mamá también tiene un tequila, entonces tenía que hablar con su familia, para que no se molestaran de que ella tuviera el propio. Hablamos de eso, hubo una buena conexión, una buena química, cenamos y nos la pasamos a todo dar. Aparentemente a Chiquis Rivera en ese momento le encantó el proyecto, y a los tres días ella regresó con su hermano y su equipo de trabajo al lugar de Mr. Tempo. Fue ese día la filtración del video que se hizo viral. En ese momento Mr. Tempo invita a Chiquis a México para que firmaran el contrato de sociedad del tequila. De repente, por todo internet estaban circulando las fotografías y el video de su beso. Se generó una gigantesca teoría y especulación, pero recientemente Chiquis Rivera a través de sus cuentas despotricó en contra de Mr. Tempo. En su cuenta oficial Chiquis Rivera escribió, en exclusiva a mis amigos Twitter, no tengo planes de hacer un tequila con nadie en estos momentos, no puedo con la gente mentirosa, no hay nada más que me cae mal. Gente aprovechada, buscando fama a costillas de otra gente. SMH, sad. Es bastante obvio que toda esta historia no llegará a su fin pronto, y más porque Mr. Tempo, independientemente de la relación con Chiquis, aseguró que ha tenido acercamientos con grandes estrellas como Alejandro Fernández, Cristian Nodal y el gallo Elizalde. Supuestamente él tendrá proyectos con estas personas. En esa misma entrevista con medios de comunicación, él dijo que ya estaba en pláticas con Alejandro Fernández, al igual que con Cristian Nodal. Y ya sabemos que si hablamos de Cristian Nodal, está incluida Belinda. Hasta este momento el empresario y Chiquis Rivera se habían mantenido al margen del escándalo. A través de redes sociales sobre esa polémica, no se había mencionado nada más. Pero ahora, con las nuevas declaraciones de Mr. Tempo y conociendo bien a Chiquis Rivera, se espera que pronto habrá una respuesta inmediata de su parte. Por eso yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros, ya que aquí, en el Muro de la Fama, siempre te traemos las exclusivas de Última Hora. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Si quieres seguir viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que ahora veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.